es que esto a alan e4 no le gusta y pues no me importa que no le guste me la suda alan e4 y todos los que lo están mamando hola chicos el día de hoy les traigo algunas ideas para literalmente como dicen en mi país cagarle el palo o estar fastidiando a los jugadores de sistema londres y se los digo con toda seguridad porque yo también soy jugador de sistema londres y confirmo que esto es muy molesto hay dos cosas que no nos gustan a los jugadores de sistema londres que nos hagan una es intercambiarnos este alfil y dos que nos presionen esta casilla que ha dejado nuestro alfil débil y aquí va la recomendación en el movimiento 2 es avanzar el peón a c6 este movimiento se los voy a mostrar más adelante cuál es su función primero es darle salida a la dama y empezar a presionar el punto débil de b2 que han dejado con el sistema londres y después vamos a ver más adelante por ejemplo continúan con el sistema londres y esta es una de las posiciones críticas que vamos a estar viendo en esta posición vamos a amenazar las dos cosas que no les gustan al sistema londres una es el punto b2 y el otro es amenazar al alfil las dos cosas vamos a hacerlas simultáneamente aquí la mejor jugada en esta posición se las voy a enseñar es caballo de 2 y aquí nosotros capturamos el peón sin miedo la mejor jugada para las blancas según el ordenador es desarrollar continuamos ahora vamos a atacar el alfil negro y aquí hay que tener mucho cuidado con las blancas porque casi cualquier jugador de londres 9 de cada 10 me atrevo a decir que no quieren perder ese alfil y aquí la mejor jugada es perderlo o intercambiarlo vamos a ver qué pasa si lo mueven metes el caballo en c amenazas la dama y aquí increíblemente la mejor jugada es intercambiar damas después de que intercambias ganas un segundo peón la torre van a tratar de encerrarte al caballo simplemente avanzas el peón y le das sostienes la salida y tienes ventaja la mejor jugada en esta posición cuando amenazas al alfil obviamente es desarrollar si te hacen esta continúas alfil jetando y trata de escapar con tu dama porque estás en una posición bastante terrible bastante peligrosa hay que hay que ser conscientes de ello ahí les va esa es la mejor jugada por así decirlo pero hay otras por ejemplo una muy típica es esta colocar el caballo en c3 el contrajuego aquí de las blancas casi siempre juegan caballo c3 para qué para que una vez que captures el peón el caballo salte y esta es la función del avance de este peón que el caballo no tenga ese contrajuego ahí les va pero vamos a ver otras defensas por ejemplo bueno se está moviendo mucho esta madre otra defensa interesante es qué pasa si se defienden con la dama si se defienden con la dama nosotros vamos a amenazar hacer la otra amenaza al mismo tiempo ahora estamos atacando aquí y ahora estamos atacando el alfil el alfil no tiene tantas opciones si se va hacia el frente vamos a atacarlo con los peones y si se va hacia atrás lo vamos a capturar si se va a g5 que podríamos decir no es tan mala idea es un error porque viene este caque y te ganas la pieza automáticamente entonces aquí la mejor jugada evidentemente es retroceder con el alfil si retroceder con el alfil capturamos y simplemente fianchetamos y continuamos con nuestro desarrollo de una manera normal aprovechando que ahora tenemos un super alfil que no tiene un contrajuego pero vamos a regresar un poquito más para atrás pero qué pasa si nuestro rival juega b3 este avance parece una buena jugada porque porque al mismo tiempo defiendes esta y al mismo tiempo la dama defiende todos los saltos del caballo prácticamente has defendido las dos cosas que molestan a los jugadores de londres sí en este caso vamos a continuar ya hice el movimiento vamos a continuar de una manera tranquila avanzando el peón a d6 y aquí hay tres movimientos típicos este este y este increíblemente uno de ellos es el mejor los otros dos no son tan precisos cuál es el mejor movimiento evidentemente avanzar el peón y retroceder con el alfil y mantenerlo defendido si hacen uno de los otros dos movimientos típicos como por ejemplo caballo el caballo obstaculiza la diagonal donde el caballo donde la dama donde el caballo puede saltar y vamos nuevamente a amenazar al alfil y aquí es la posición es un poquito distinta porque puede parecer que el alfil está bien defendido y parece que el truco de la dama con jaque ya no funciona pero aquí hay una manera de forzar la captura sería con este avance del peón el alfil regresa avanzamos al peón como si no hubiera un mañana y hay que hacer este avance de los peones no hay que tener miedo recuerden que el peor el rey no está enrocado no pasa nada y aquí hay un truquito que hacen las blancas este truquito hay que conocerlo porque quitan el caballo y dicen cómete el alfil y yo te como el caballo y te quedo con la estructura de peones muy débil y con la dama muy activa evidentemente este hay un truquito aquí que es regresar con el caballo sé que es una casilla mala para el caballo el alfil se va y ahora nuevamente amenazamos con capturar el alfil el alfil no tiene casillas va a ser capturado y después simplemente colocamos el alfil en G podemos enrocarnos ahí o podemos jugar otra cosa pero ya de cierta manera ya le fastidiamos un poco la apertura a las blancas me parece muy muy interesante esta manera de estar fastidiando al sistema londres ya sé que muchos me han comentado en los vídeos es que esto a alan e4 no le gusta y pues no me importa que no le guste me la suda alan e4 y todos los que lo están mamando espero que les haya gustado mucho este pequeño tip para que lo tengan mucho en cuenta para cuando jueguen contra los jugadores de sistema londres y nos vemos en el siguiente vídeo chao